¡Suscríbete al canal! 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 dos clásicos en la misma cancha en la cancha de universitario el primero fue Universitario Instituto donde Instituto se queda con el triunfo y no pasó nada raro se terminaron bien la gente de Instituto fetejó con su parcialidad y todos se fueron contentos viene el segundo partido San Miguel Ciclón del Sur empieza el partido todo se estaba transitando de buena manera hasta que empiezan a haber algunos altercados en lo que son ambas parcialidades de Ciclón del Sur y San Miguel estas hinchadas estaban separadas como sería en el programa de Samuel solamente por una valla y sin cordón policial, que implica que si vos tiras la valla te metes a la hinchada rival sale la valla se rompe la valla entran los hinchas de San Miguel a donde estaban los de Ciclón del Sur y empieza una pelea y en el mismo tiempo dentro de la cancha el jugador número 5 de San Miguel que no se da el nombre se lo está protegiendo pega una patada en el suelo a un jugador de Ciclón del Sur en la cabeza este jugador de Ciclón del Sur ahora está internado está siendo revisado está controlado está internado más que nada para observación y vamos a ver qué es lo que tiene tiene muchísimo dolor por lo que me dijeron y es importante saber de que ya se le inició una causa al jugador número 5 de San Miguel después esto terminó con una batalla campal entre ambos equipos jugadores hinchas hinchas que ingresaban a la cancha para pegar a los propios jugadores un accionar de la policía que luego de ver esta batalla entre hinchadas va y también se suma a eso empieza con los garrotes a querer separar algunos jugadores empezaron a ir pero los árbitros tampoco pudieron tomar la dimensión de quién pegaba a quién solamente se fueron a sus vestuarios y todo fue un gran problema en el cual ambas instituciones quedan pegadas Ciclón del Sur y también San Miguel la liga paranaense se expresó de la siguiente manera en donde se suspende la fecha en el día de hoy que eran las semifinales de la Copa de Oro ahora bien cuál es el problema este que un día anterior el sábado pasó lo mismo pero con Belgrano y Ministerio en donde las chicas de Belgrano le empiezan a pegar a una jugadora de Ministerio le pegan y ella estaba en el suelo después hay un video dando vuelta en las redes sociales en donde se la ve toda moretoneada no se puede mover la jugadora de Ministerio ahora la dirigencia de la liga paranaense va a tener que tomar sanciones fuertes sanciones que impongan o que den que impongan más que nada un respeto y saber y hacerle expresar las instituciones que no pueden volver a hacer esto te digo algo Juan esto no es la primera vez que pasa recuerdan el incidente que tuvo con con la árbitro no sé si te dije exactamente no me acuerdo el nombre que ahora voto voto Florencia voto Florencia voto que las mismas chicas de Palermo si no recuerdo que también se sumó el cuerpo técnico hubo también una sanción ejemplar sanciones de 5 años eran casi sanciones de cárcel si si no no pueden volver a jugar justificado totalmente exactamente ahora vamos a ver que hace la liga paranaense y yo me pregunto algo ya Andrés ya me hay un comunicado de la liga paranaense de último minuto dale bien un comunicado de la liga paranaense menciona ante los hechos de violencia acontecidos en los partidos de este fin de semana se ha decidido suspender las jornadas programadas de las copas femeninas y masculinas hasta que se han analizado los pasos a seguir en la asamblea de presidentes del día miércoles las sanciones que correspondan se darán a conocer ni bien se expida el tribunal de disciplina quien ya cuenta con todos los elementos de prueba necesarios un comunicado bastante fuerte importante creo que era necesario también que se expida la liga paranaense ya dando una fecha aproximada el miércoles va a haber una reunión yo creo que bueno me parece que va a haber sanciones o tendría que haber sanciones ejemplares porque esto no puede decir a ocurrir que estamos esperando digamos yo tengo una pregunta ahora que está pasando porque no porque vos decís es un hecho puntual pero no es la primera vez que pasa pasó en femenino pasó en masculino antes pasó algo está pasando dentro de lo que es el fútbol paranaense o la sociedad paranaense hay graves problemas dentro de la propia organización de la liga paranaense porque si vos vas a llevar a dos clásicos a la misma cancha que se juegue un clásico y después el otro es una falta de organización porque vos estás metiendo dos hinchadas en la misma cancha después retirás esas dos hinchadas y metés dos hinchadas más que son clásicos posiblemente haya problemas haya altercados porque uno no se jugó en cancha de universitario y la otra se jugó en cancha de Paraná o de Esportivo o de Esportivo Urquiza para que la que tienen cerca por decirte un ejemplo Si Esportivo Urquiza está haciendo de local en Esportivo la cancha se puede utilizar o en cancha de Peñarol ¿Por qué no se jugó ahí el clásico San Miguel y Ciclón del Sur con una buena organización? Sabiendo de que son hinchadas fuertes Eso es un problema que la liga se tiene que hacer cargo No puede ser que la liga ahora tire la pelota diciendo de que vamos a sancionar como decía en el comunicado a las instituciones vamos a ver qué hacemos con la policía pero tiene que tomar su propia responsabilidad porque también es culpa de la liga paranaense No, sí, además teniendo en cuenta que esto va desde la cabeza y la cabeza madre digamos es la liga es la que organiza el torneo es un torneo que tenía para organizarlo con tiempo aparte no es que se organizó al goleo recordemos que esto arrancó también demorado por el tema de las fiestas y se suspendieron por efectivos policiales justamente por efectivos policiales esto hizo que se acorte aún más el cronograma bueno, también esto ha sido un tanto polémico por lo que hemos tenido también algunas conversaciones con algunos futbolistas también son muy partidos seguidos digamos donde también la organización no es la mejor digamos y lo que hablás de la seguridad tampoco entonces son puntos que hay que cuando son y además para organizar un torneo tenés que tener en cuenta bueno, cuáles son los equipos en qué zona van a ir esto fue en fase de grupo digamos ya te metió el clásico en fase de grupo digamos vos podías meterlo en otra zona a uno en el otro equipo digamos entonces no era tan necesario que suceda porque fue la única zona que tuvo dos clásicos San Miguel Ciclón del Sur y Universitario Instituto no, yo te iba a decir dos cosas primero cuando una vez para, claro como el agua el programa del año pasado estuve hablando con Javier Clemente cuando me tocó visitar Peñarol y la explicación de por qué el fútbol da pérdida es porque primero te acordás cuando no había cancha y tenía que no había, perdón no había jugador no había hinchas claro cuando empezó tenía que llevar 100 policías igual 100 policías y ahí se te va el presupuesto que primero me sorprendió eso que hubiera tan poco en este partido más si hay público y bueno lo segundo es ¿por qué no se juega cada uno en su cancha normalmente? exacto ¿por qué se está jugando todavía en burbuja? la liga tiene que dar explicaciones por qué se sigue jugando en burbuja si todo Paraná está liberado ¿por qué no juega cada uno con su hinchada? hace de local y hace de visitante y problema resuelto y otro punto y el último punto que quiero hablar de la liga Paraná ¿por qué se está jugando entre semana? 2 de la tarde 4 de la tarde el que trabaja no puede jugar el que trabaja no puede jugar ¿por qué Esportivo apuesta a los chicos a los juveniles? porque los grandes no pueden ir a jugar y así se ve en muchos equipos no solamente en Esportivo entonces ¿qué pasa? es que en realidad nadie cobra por jugar esta división es amateur entonces el nivel de la liga paranaense que tendría que ser un nivel en el cual permita por ejemplo alcanzar un Argentino A que los jugadores sigan apostando que sea una liga competitiva no lo es por el hecho de que te hacen jugar un miércoles a la 1 de la tarde imagínate hoy Juan que era la semifinal imagínate una semifinal 2 de la tarde a las 3 de la tarde en realidad estaban programadas ante el comunicado estaban programadas para hoy a las 3 y a las 5 es imposible es imposible que juega a las 5 bueno puede ser pero que juega a las 3 llega el limitado entonces vos tenés que cuidar tu producto es el producto que vos estás vendiendo a la gente por eso se alejan los hinchas la mayoría de los paranaenses salen a la 1 y media en horario de comercio salen de trabajar y a las 2 no pueden estar en la cancha entonces el hincha falta no se juega los domingos como se tendría que jugar hay muchas cosas que la liga paranaense se va a tener que reemplantear para culminar lo que son estado de etapa de copa de plata y copa de oro y también para lo que viene que va a hacer la liga puede dar un producto de calidad o va a seguir dando lo mismo que viene haciendo hace 4 o 5 años y pasando de gestión en gestión porque fue Goyeneche y ahora con Sneijer el aire deportivo que vos estabas necesitando lo tenés acá el deportivo con Juan Tuot Andrés Vince Marcos Candolfo por FM Litoral 103.1 contamos todo bien vamos a tener un informe si en estos momentos con Daniel Caviatti fue que es el presidente de lo que es la agrupación Los Genéis de Paraná tuvimos la verdad el privilegio y el honor de hablar con Daniel que muy amablemente nos recibió en esta posibilidad el dirigente nos comentó dentro de lo que charlamos de qué trata esta agrupación Los Genéis de Paraná también qué actividades realizan en lo deportivo y lo social porque no es solamente una agrupación que se encarga deportivamente sino que le dan mucho valor a lo que es el terreno social también él como presidente de esta agrupación qué siente al encabezar el proyecto y además cuál es el objetivo de él y su comisión directiva en este caso tuvimos la oportunidad de consultarle a Daniel acerca de los Genéis de Paraná y esto fue lo que nos comentaba Hola Andrés Los Genéis de Paraná es una nueva agrupación formada hace más o menos ya un año nosotros somos un grupo de socios e hinchas de boca que decidimos buscar algo nuevo para el socio y para el hincha de boca de nuestra ciudad y bueno arrancamos más o menos hace un año tuvimos muy buena muy buena respuesta del club nos aceptaron nos dieron permiso a trabajar y bueno así fue que arrancamos con el tema de viajes visitas y demás pero básicamente somos un grupo de socios de hinchas que queremos llevar gente a la cancha o en su defecto traer a boca a Paraná para que todo el mundo tenga esa posibilidad de conocer el mundo boca que es tan lindo además el dirigente expresó lo que siente al encabezar este proyecto que trae tantas alegrías a los hinchas del club atlético Boca Juniors el encabezar este este nuevo proyecto es un orgullo total se los quiero agradecer a los chicos que con los que arrancamos todo esto que un día me llamaron y me pidieron de que si podíamos armar algo nuevo lo que por ahí nosotros hacemos de llevar cuando llevamos gente a visitas hemos ido al predio de Seiza hemos estado con ex jugadores tanto como te nombro algunos como Barijo Serna Ibarra Junta el mismo Román nos atendió se sacó fotos con nosotros entrar en la vida de las personas es algo magnífico es algo que no no se puede explicar pero ya entramos en la vida de las personas conocer a Boca para un hincha de Boca ir a la cancha es algo inolvidable nosotros puede ser que algún día no estemos más pero ya entramos en la vida de las personas o sea escribimos parte de la historia rica de cada una de las personas que llevamos a la cancha y eso es un gran orgullo es un gran orgullo vale aclarar que nosotros somos todos socios socios interior cada uno de nosotros podríamos viajar por nuestra cuenta a la cancha conseguir nuestras entradas y no lo hacemos lo hacemos lo hacemos a todo esto para que la gente pueda conocer y se pueda empapar del mundo Boca que es tan lindo y nada eso es más o menos lo que te puedo contar de lo que se siente estar al frente de de esta nueva iniciativa que tenemos como bien decía Daniel él es la cara visible de los jeneíces de Paraná pero este grupo conformado por socios e hinchas no solo se dedica a actividades deportivas sino que tienen un rol sumamente importante en el terreno social esto nos comentaba el dirigente boquense nuestro trabajo que es muy pero muy importante para el club para una comisión para para una peña para formar una peña es muy importante el trabajo solidario porque aparte de que el club lo pide es algo lindo algo lindo algo que llena mucho y nosotros si hemos colaborado llevamos en la cuenta en este en este año hemos colaborado en más de 10 merenderos ahora justamente estamos apadrinando una escuelita de fútbol una escuelita del barrio Paraná 16 que tiene es solamente un profe quiere sacar los chicos de la calle y los les enseña a jugar al fútbol y bueno nosotros los estamos apadrinando ayudándolo cada 15 días llevándole una chocolatada una factura algún regalito para los chicos hemos colaborado con conitos tacitas pelotas el lunes anterior llevamos peluqueros gente también que está colaborando con nosotros fue a cortar el pelo a los chicos se les cortó el pelo a más de 20 chicos ahora próximamente en 15 días lo volvemos a hacer a eso tratamos siempre de ayudar hemos ayudado a merenderos para el día del niño hemos ayudado también a comedores tenemos pensado para esta semana también hacer otra ayuda más a otro comedor que eso es muy pero muy importante no es algo que a nosotros nos compete es algo que a nosotros no es una obligación pero es algo lindo tenemos el poder con el nombre de boca de que las cosas se nos hagan un poquito más fácil porque pedir colaboración en el nombre de boca o con la camiseta de boca es muy diferente la gente ayuda mucho hay mucha gente solidaria y hay mucha necesidad también y mientras podamos suplir con eso poder ayudar a los chicos principalmente lo vamos a seguir haciendo además Caviatti manifestó cuáles son los objetivos a corto y largo plazo de los geneces de Paraná y los objetivos a corto o largo plazo son oficializar la peña hace casi un año empezamos con esto y hemos avanzado muchísimo no tenemos prácticamente techo porque estamos trabajando y la gente se nos suma se nos suma nos caen nuevas cosas de parte del club la idea nuestra es oficializar la peña nosotros hoy por el momento no somos peña oficial del club eso vale la aclaración también no estamos como peña oficial del club pero si lo vamos a hacer si lo vamos a hacer porque tenemos la promesa de gente del consejo nosotros estamos trabajando con gente del consejo de fútbol del club de la mano de Cristian Riquelme y toda su gente son ellos los que están trabajando con nosotros y nosotros trabajando con ellos ellos nos pusieron no estando de una mano nos pusieron a prueba y hoy ya somos parte del equipo de trabajo de ellos los objetivos que tenemos para los senes de Paraná es oficializar la peña para finalizar Daniel hizo un llamado a la solidaridad y pidió colaboración para una escuelita de fútbol en Paraná 16 escuelita esta del barrio Paraná 16 tenemos pensado porque hay chicos que directamente juegan fútbol descalzo tenemos pensado a lo mejor por este medio se puede llegar a conseguir equipo de trabajo para que los profes puedan trabajar un poquito mejor alguna escalerita pelotas pecheras o cosas así que alguien puede ayudar o alguien quiera colaborar se puede comunicar por nuestras redes sociales o a mi número de teléfono no habría problema la idea nuestra es organizar y llamarla a la campaña del botín y tratar de conseguir cosas para que los chicos puedan jugar no importa si son botines usados no hay problema por eso nosotros se los aceptamos después vemos si los podemos arreglar o lo que sea que esté más o menos en buen estado que se puede utilizar es todo para los chicos para que ellos estén un poquito más cómodos y sientan que tienen el apoyo de la gente bien brindamos las líneas de comunicación que nos brindó bueno Daniel para colaborar y también para sumarse a lo que es la familia Genese de los Genese de Paraná lo podés encontrar en Facebook como los Genese de Paraná separados los Genese de Paraná en Instagram todos juntos los Genese de Paraná y si no vía WhatsApp el número personal de Daniel es 343-500-1485 lo repito 343-500-1485 ahí se pueden contactar más que nada por el tema este de sumarse a la familia boquense o para la colaboración de la escuela de Paraná 16 que estaban justamente necesitando también se pueden contactar agradecemos a Daniel por bueno por brindarnos la información comentando un poco de lo que es los Genese de Paraná y también por bueno estas campañas solidarias que están realizando que también hacen 14 horas 30 minutos y ya nos están llegando mensajes de la gente con respecto a la Liga Paraná dice Marcos dice hola gurises buen programa gracias por la información de la Liga no se puede seguir así como si nada pasó siempre papelones la verdad que no aprendemos más manda Matías ojalá que esto se pueda solucionar porque tu pasión no conoce de fronteras estás escuchando el deportivo de la radio el deportivo con Juan Tuat Andrés Vince Marcos Candolfo por FM Litoral ciento tres punto uno contamos todo el aire deportivo que vos estabas necesitando lo tenés acá el deportivo con Juan Tuat Andrés Vince Marcos Candolfo por FM Litoral ciento tres punto uno contamos todo 14 horas 34 minutos Andrés damos a conocer para que la gente repasamos nuestro número de comunicación para que la gente nos mande un mensajito bien lo pueden encontrar en Facebook como FM Litoral también vía Twitter como FM Litoral ciento tres uno en Instagram como FM Litoral ciento tres uno sino también nos mandan un WhatsApp al tres cuatro tres cuatro sesenta ocho noventa y cuatro sesenta ocho lo repito tres cuatro tres cuatro sesenta ocho noventa y cuatro sesenta ocho con lo que quieran opinar información mensajito lo que quieran son bienvenidos y si no también entran a la página web triple triple W punto FM Litoral punto com punto ar ahí nos pueden estar visualizando en vivo y también pueden brindar y ver toda la información que hay en la página van a la sección del deportivo ahí encuentran mucho más esplayado y detallado toda la información que tenemos para brindar al instante Marcos tenemos información de softball y lo que pasó con talleres el softball exactamente porque se jugó lo que fue este fin de semana lo que se llama la copa desafío que es un torneo sub veintitrés que tras vencer a patronato talleres se quedó con la primera edición de sub veintitrés organizado por la gente de softball del club estudiantes que organizó la copa desafío para la categoría junior de softball el certamen fue para menor de veintitrés años como te dije exacto pero porque es importante aparte que es un torneo un torneo de primera edición porque está apuntado para la observación de jugadores de la categoría porque si no sé si te acordás cuando dijimos el calendario que a fin de año va a haber un mundial sub veintitrés esto sirve de observación para los jugadores para la selección argentina exacto recordémosle a la gente Marco ¿dónde va a ser el mundial sub veintitrés? en la ciudad de Paraná justamente creo que va a ser como único estadio el estadio panamericano todavía no está confirmado lo más probable que sea ese club estudiante y capillita ahí en patronato por tema de no perdón no se llama capillita se llama catedral de softball por tema de cercanía exacto así que serán ahí en esos tres lugares o en ese todavía no se sabe va a ser a fin de año si no recuerdo mal en octubre pero bueno se jugó este torneo donde talleres fue el campeón el mejor jugador de la final fue Juan Masset de talleres mejor lanzador Matías Echeverts también de talleres y el mejor bateador Lautaro García que ese fue de estudiante las posiciones como quedaron talleres primero segundo patronato tercero el centro de educación física que en primera recordemos salió bicampeón cuarto salió estudiantes quinto Don Bosco sexto Verazatei y séptimo San Juan de la Plata sin dudas el mejor softball del país está aquí en la ciudad de Paraná de los primeros del primero al quinto lugar son todos clubes de acá de la ciudad de Paraná exactamente salvo Verazatei y San Juan de la Plata después todo eso es habla muy bien de los profesores de los clubes de softball de aquí de la ciudad de Paraná Andrés cambiamos de deporte y nos vamos al volei porque se jugó un partido muy importante en donde qué pasó con Paracau bien nosotros habíamos comentado que Paracau se había metido en lo que eran los cuartos de final de esta liga nacional de voleiboy y lamentablemente arrancó bien pero terminó mal Paracau había ganado el primer partido en una victoria bastante cómoda 3 a 0 a finales de la semana pasada luego el fin de semana el día sábado tuvo la derrota 3 a 1 con 11 unidos esto equiparó un poco las acciones quedaron 1 a 1 y el día de ayer era el todo por el todo era el ganador pasaba a semifinales y lamentablemente para Paracau tuvo la derrota por 3 a 1 perdió en parciales de 25 a 21 25 a 27 que sirvió para igualar luego 25 a 18 y 25 a 19 para lo que fue la victoria del conjunto de Mar del Plata de esta manera se terminó la temporada lamentablemente para Paracau que quedó afuera en los cuartos de final a solo un partido a las semifinales por su parte los Mar Platén se enfrentarán en la próxima instancia a Ciudad de Buenos Aires que eliminó a Monteros Vole y Club en la instancia anterior lamentablemente Paracau se terminó el sueño la ilusión había arrancado muy bien con una victoria esto nos hacía un poco ilusionar de que se podía meter en semifinales pero lamentablemente un poco a lo que fue la regularidad que quizás tuvo once unidos a lo largo del torneo terminó por equiparar la balanza hacia el lado del equipo de Mar del Plata informate de todo el acontecer deportivo de la ciudad la región el país y el mundo el deportivo con Juan Tuat Andrés Vince Marcos Candolfo por FM Litoral ciento tres punto uno contamos todo catorce horas cuarenta minutos y nos tenemos que meter con lo que pasó en el turismo de carretera en Concepción del Uruguay se disputó la tercera la tercera fecha del turismo de carretera en donde Agustín Canapino se alzó de la victoria las primeras dos fechas Canapino demostraba que tenía un auto muchísimo muchísimo más superior a los demás competidores y en el día de ayer lo demostró se quedó con el triunfo Santiago Mangoni quedó segundo y Germán Todino culminó tercero el JP Carrera hizo el uno dos con Canapino y Mangoni con este resultado Agustín Canapino se posiciona de muy buena manera y tenemos que hablar también de lo que pasó con Mariana Werner que terminó décimo séptimo en lo que es la posición y Mariana Werner con este andar demuestra que hasta ahora el cambio de equipo no fue el mejor no fue el mejor por el hecho de que los autos del Gurí Martínez andan bien han caído un poco en su nivel porque obviamente Mariano Werner es un conductor muy bueno se perdió un auto que tenía muchísimo más potencial pero sigue andando y sigue siendo constante en cambio Mariano Werner yéndose del equipo del Gurí Martínez no ha podido hacer ningún podio no hizo ninguna pol en el año y el año anterior fue el que más pol hizo y además tuvo una ruptura de motor cambió el motor en los entrenamientos y luego fue recargado por esta situación me pregunto una cosita chiquita ¿hizo bien Mariano Werner al irse del Gurínez competición? y yo creo que es muy pronto como para dar un veredicto a priori no le está sentando bien y creo que tiene que también un poco acomodarse obviamente ningún cambio de trabajo de lugar de en este caso bueno su propio equipo también a ver no es fácil no es fácil encontrar un nuevo equilibrio y mantener el nivel yo creo que se tiene que acostumbrar tiene toda la calidad tiene todo seguramente el equipo de trabajo también que él tiene bueno está con toda la confianza plena en él entonces yo creo que va a llevar tiempo quizás puede ser que le lleve todo el año uno no sabe quizás es un año como para acostumbrarse a sentarse pero no es un año perdido sabiendo de que vos venís siendo mi campeón de la categoría de la categoría más importante pero bueno yo creo que también es una buena medida para él él se habrá querido medir también de decir bueno estoy para otra cosa siento que puedo dar más que este cambio a mí no me va a afectar porque también es un tema de egos uno creo que cuando llega a ese momento de que sos campeón digamos ya el ego lo tenés allá arriba obviamente y con todo derecho y vos ya te sentís que podés hacerlo solo también o que vos mismo podés comandar eso entonces yo creo que va a llevar un tiempo quizás se pueda acomodar capaz que llega a la mitad del campeonato y ahí empieza a tener los resultados capaz que no llega ocupa todo el año y recién el año que viene lo vemos competitivo pero yo creo que es una cuestión de tiempo y va a poder sacar sus frutos seguramente en poco tiempo espera primero tengo que decir una cosa antes de dar el pie a Marco si Mariano Guernet dejó el equipo del Gurí Martínez como vos decís es para irse más arriba y tener una proyección a futuro con tu propio equipo lo contrario hizo Agustín Canapino que luego de la muerte de su padre corrió ese año con el equipo de Canapino y ahora solamente se dedica a ser piloto del JP ¿sabes por qué tomó Agustín Canapino la decisión? y a lo que voy es que me parece que Mariano Guernet no fue la decisión correcta la que tomó porque cuando vos sos dueño de equipo tenés que estar en todas las cosas tenés que estar en el chasis tenés que estar en el motor en los neumáticos en pagarle a los mecánicos y siendo piloto solamente te centrás en correr y eso es lo que quiso Agustín Canapino este año me parece que la decisión ahora con el diario del viernes es mala de Mariano Guernet Marcos tenemos mensajitos bueno volviendo a lo que es la liga los hechos que han pasado dice buenas tardes gente buen programa la verdad que ya no sorprende ningún hecho de violencia y con suspender alguna fecha no alcanza no es la solución si seguimos con los mismos métodos los resultados no van a cambiar manda el mensaje Nico le mandamos un saludo a Nico y esperemos que como decíamos anteriormente la liga tome sanciones fuertes con respecto a estos clubes Andrés hubo competencia en la copa de Entre Ríos también así es porque ya estamos en etapa de definición entre lo que es lo masculino y lo femenino en lo masculino jugaba Deportivo Urdine Reyn contra Central Larroque los dos mejores equipos de esta competición y Deportivo Urdine Reyn logró derrotarlo 1 a 0 como visitante en el estadio Raúl Impini por la ida de este certamen la revancha será el fin de semana siguiente si la primer semana el fin de semana de abril en Urdine Reyn como local va a tener la opción para definir y quizás alzarse con el título y en lo femenino lamentablemente tuvimos la derrota de San Benito que perdió 2 a 1 contra defensores de la constitución de Concordia San Benito que había empezado ganando 1 a 0 y se lo dieron vuelta sobre la hora también es la primera derrota en el torneo para las dirigidas por Juan Pablo Gianni Chine la gran revancha será el sábado el sábado 2 de abril en la cancha de San Benito con horario inicio a las 16 horas San Benito va a tener que demostrar un poco de lo que hizo en este torneo para dar vuelta al resultado y hacer historia exactamente consagrándose el campeón recordemos que San Benito es el único equipo que ha llegado a esta instancia en la rama femenina en la historia de la liga paranaense de fútbol como representante de la liga paranaense de fútbol así que si se puede alzar del título estas chicas van a quedar en un cuadro marcado dentro de la liga paranaense de fútbol con lo que eso significa ¿no? Estás jugando en primera estás en el deportivo de la radio el deportivo con Juan Tuat Andrés Vince Marcos Gandolfo por FM Litoral 103.1 contamos todo y como contamos todos Marcos tenemos información de lo que pasó con Echagua y Olimpia ¿qué pasó en el básquet? Bueno vamos a hablar de Olimpia en estos dos partidos que se jugaron esta semana en Olimpia el primer partido derrotó 65 perdón 66 a 55 a Ferro de Concordia el goleador fue Ruiz Moreno siempre aparecen todas Ruiz Moreno con 15 puntos seguido por Sánchez Bota y Flavia Noela no 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 espero que no me aparezca después ojalá sí pero no el inicio del encuentro estuvo demorado por Gotera hacer la cancha justamente de Ferro exacto bueno y después el segundo partido la azulgrana derrotó 88 perdón 80 a 71 a Luis Luciano de Urdina Rhein y sumó el tercer triunfo consecutivo del torneo en el equipo de Marcos Percara el nuevo entrenador porque han cambiado de entrenador el goleador fue Tomás Bota con 19 puntos seguido por Facundo Carulla con 15 y pasamos a Chagüe porque fue victoria 102 a 90 vamos vamos el negro por fin 102 102 a 90 a 90 perdón 102 a 90 en el justamente acá en Paraná contra estudiantes de Tucumán el partido se definió en tiempo suplementario luego de que la igualdad en 83 o sea de 83 pasaron a 102 pero una locura durante el Chagüe en el suplementario durante el tiempo regular hubo grandes actuaciones de quien podría ser de Morgan Dallas Morgan Christian Rodel Dallas Morgan con 27 con 26 26 puntos bueno Christian Rodel y Dallas Morgan 27 26 puntos respectivamente el Chagüe ganó así por cuarta vez en esta etapa del torneo y salió del último lugar bien con 37 puntos y medio con un récord 422 no obviamente eso no es nada esperanzador pero más vale que suman más vale sumar ha empezado a tener rodaje y ha empezado a ganar que importante la semana pasada perdió creo que contra el puntero si no me recuerdo mal que fue contra Meguino si pero hizo un gran papel si porque perdió por dos puntos si estuvo parejo y bueno Dallas Morgan es la apuesta de Chagüe la hizo bien no se quien estuvo observando ahí pero salió muy bien hasta los partidos complicados no se luce digamos se luce quizás el partido no va bien pero él responde digamos dentro de la cancha sus actuaciones son siempre determinantes y porque te garantiza más de 20 puntos por partido y bueno te digo una última cosa nada más que para intentar el buen momento los de Buenel jugarán este jueves a las 21 otra vez como locales o sea acá en Paraná el que pueda ir es un jueves entre semana pero a la nueva noche pero el que pueda tiene chances de ir perdón aproveche que juega contra arriba David Mendoza uno de los rivales por así decir a mitad de tabla que es hacer que por favor la gente a acompañar a los clubes de aquí de la liga paranaense de ID además en los clubes que hacen otros deportes porque es bueno y es sano que la gente esté en los clubes porque los clubes sacan a mucha gente de la calle con respecto a clubes tuvimos el debut de Atlético Paraná en lo que es el Federal A ¿cómo salió Atlético Paraná Andrés? Tuvo lamentablemente una derrota ¿sí? Perdió 2 a 0 contra el equipo de Racing de Córdoba el equipo de Diego Jara ¿sí? 2 a 0 fue la victoria de Racing de Córdoba con goles de Facundo Rivero y Marcos Figueroa en lo que fue la primera fecha de la zona norte en el torneo federal A el equipo de Atlético Paraná tendrá que jugar ahora en la próxima semana contra Esportivo El Grano de San Francisco en su primer partido en el estadio Pedro Mutio bueno se notó a Paraná que en este primer partido le costó aún todavía la categoría Racing de Córdoba manejó los hilos del partido tuvo más situaciones de gol Paraná no se encontró todavía el juego seguramente hay que desaditar el equipo recordemos que tuvo muchas nuevas variantes cerca de 12, 13 creo nuevos jugadores exactamente entonces seguramente va a llevar un tiempo pero bueno Racing de Córdoba también es de esos equipos que siempre están peleando el torneo estuvo muy cerca de ascender también así que seguramente para Paraná va a ser dentro de las próximas semanas seguramente va a ir mejorando y encontrándose el equipo obviamente una cosa más vos decías de Diego Jara ex patronato ¿quién está ex patronato en Paraná? Marco Minetti no y también nueva incorporación Emiliano Grifa Leonardo Acosta exactamente bueno Emiliano Grifa también parte de la reserva en su momento siempre cuando se compartían Paraná y patronato los jugadores exactamente era mucho más fácil y Leo Acosta antes jugaba en Paraná que ese patronato bueno volvió volvió Leo Acosta dando su última pincelada digamos porque ya tiene 36 años estaba en Atlético Rafael y ahora viene al Club Atlético Paraná que es un Paraná que primero trajo mucho refuerzo pero poco a poco yo creo que se va a ir asentando tiene un técnico de mucha jerarquía me parece para la categoría yo siempre pensé que Fontana estaba para algo más no se le han dado los equipos o a veces ha tenido muy buenas actuaciones pero no ha logrado alcanzarse el título pero me parece que Paraná va a ser un buen torneo y acá lo importante para Paraná no es dar pelea para el ascenso lo importante es mantenerse y con esta base pelear el año que viene pelear el próximo argentino eso me parece el federal eso me parece que va a ser el condimento y el objetivo que tiene Paraná en lo que resta de este año sin duda si un año de adaptación a la categoría donde va a tener buenas y malas obviamente porque te va a encontrar con rivales de mayor calidad y categoría a lo que uno estaba acostumbrado pero bueno lo importante nosotros mencionábamos cuando había ascendido Paraná era el mantenerse este año va a ser muy importante y quizás el año que viene tener aspiraciones a conseguir algo más y quien te dice un poco arrancamos con una mala noticia y nos vamos a ir con otra mala noticia central del club atlético patronato sufrió una fractura del quinto metatarsiano derecho y se perderá lo que resta del torneo sin dudas tres meses aproximadamente de recuperación en el día de mañana va a ser operado el central el juvenil de patronato que no podía disputar esta fecha porque fue expulsado pero ahora otro lesionado más se le suma a Facundo Saba en donde era un central que apostaba y era titular a patronato siempre se le lesionan los titulares yo no entiendo por qué alguien puede explicar porque aparte otra lesión en el entrenamiento ya había pasado con Ojeda anteriormente con Tiago Vanegas y ahora pasa con Juan Guasone en donde dos o tres meses es mucho tiempo de recuperación noticia de último momento Juan noticia de último momento y para seguir con patronato hay que decir de que la institución rojinegra estará jugando el día viernes contra Unión de Santa Fe a las 19 horas en el estadio prevístero Bartolomé Grela en donde va a ser el segundo partido en donde se va a utilizar VAR el VAR llega al fútbol argentino y es muy pero muy importante ver cómo se desarrolla porque si vemos el VAR cómo se desarrolla allá en Inglaterra o en Europa es muchísimo más rápido a lo que se utiliza aquí en Sudamérica va a ser totalmente una incógnita y después de lo que tuvimos de la polémica de las eliminatorias de Perú-Ruguay con el tema de la pelota que no que algunos dicen que entró otra que no entró hay fotografías imágenes que el VAR difundió no se sabe qué pasó ahí supuestamente no entró del todo a la pelota pero bueno esas situaciones digamos me imagino acá digamos en primera con la gente acá y va a ser complicado yo creo que va a ser un análisis las primeras dos o tres fechas va a ser importante ver a ver qué sucede y los árbitros van a estar sumamente en la mira a ver si lo pueden implementar bien obviamente yo primero dos cosas bueno con el tema de ese partido eliminatoria todavía no entiendo cómo el VAR no tiene una cámara ahí para que se vea bien para mí eso se soluciona con el reloj sí con el chip sí eso para mí también y otra yo quiero saber dónde lo van a colocar porque viste que hay lugares donde casi no hay espacio en teoría tiene que meterse entre los dos bancos de suplente el VAR la televisión claro pero cómo hacer para meterlo en estadios donde tienen el tapial más o menos cerca no te digo pegados pero donde entre y va a ser toda una incógnita además va a haber un centro de VAR digamos en donde todos los árbitros van a estar en el 6 creo que va a estar exactamente van a estar viendo y desde ahí van a dar la orden o van a decir vení revisá esto y demás a mí eso es lo que más me llama la atención porque puede fallar es muy lejos es muy lejos vamos a ver qué pasa yo creo que se han hecho todas las pruebas pertinentes y esperemos que se utilice de la mejor manera para todos los equipos y que que no se perjudique a los chicos y se beneficia a los grandes como siempre pasa aquí en el fútbol argentino Marcos bueno y con el tema de los partidos si querés te los voy nombrando todos los partidos lo que se va a jugar la fecha Colón Aldo Sivi que ese va a ser el primer partido que se va a jugar el jueves va a ser el primer partido que se va a hacer con VAR después tenés el mismo viernes viernes primero de abril 16-30 tenés un gimnasia talleres Central Córdoba a las 7 tenés Central Córdoba de Santiago del Estero y Huracán y Patronato Unión los dos a la misma hora 21-30 tenés dos partidos Barranca Central e Independiente y Banfield Argentino el sábado 14 horas Racing Sarmiento 16-30 Gode Cruz Estudiantes y Vélez Lanús 19 Defensa y Justicia y River 21-30 Boca Senal y el domingo tenés 16-30 San Lorenzo Atlético Tucumán 19 Newer Platense y a las 21-30 Tigre Rosario Central Tengo un audio de Ariel Bello presidente de de Ciclón del Sur que en el cual se respecta a los problemas y los acercados que pasaron en el día de ayer de la Liga Pranense lo paso de acá Max Hola Juan ¿Cómo estás? Buenas tardes Sí 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 como presidente de Ciclón del Sur estoy antes que nada preocupado por la por el estado de salud de nuestro jugador Enzo Albornoz que sufrió la patada en el piso por parte del jugador número 5 de San Miguel que fue lo que desencadenó todo lo que pasó después y lo que se vieron en los en los videos lamento que nadie haya grabado la situación esa porque si no hoy estaremos hablando de de otra situación y obviamente nosotros repudiamos todos los hechos de violencia nosotros no 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 somos eso no no para nada y no creemos no creemos que la Liga Pranense también es eso esto se generó por una falta en el área de un jugador de San Miguel el árbitro viene lo expulsa por esa falta el muchacho se enfureció y todavía en el piso nuestro jugador Enzo Alborno fue y le pegó una patada en la cabeza y esa es la preocupación que tenemos después bueno después los incidentes ocurridos las corridas los gritos en esa situación tenemos otro jugador que recibe un golpe en la espalda y cae sobre su hombro y lo tiene es guinzado ya fue atendido ahora le han mandado kinesiología para hacer recuperación después tenemos el vicepresidente del club con un postazo de goma de parte de la policía cuando estábamos separando a mí me echaron gas en la cara y bueno después ya perdí la visualización de todo cuando cuando sufrí eso por parte de la policía pero nosotros estamos en contra de este hecho de violencia y estamos preocupados por la salud de nuestro jugador por la la brutal patada que le dio el jugador número 5 de San Miguel una locura ahí teníamos la comunicación con Ariel Bello la cual le agradecemos el presidente del ciclón del sur en donde explica aún más los hechos ocurridos y fue una locura lo que se vivió fue una batalla campal si la verdad como lo dice él fue una verdadera locura no creo que se pueda agregar algo más nos solidarizamos con la familia de Enzo Albornoz y con Enzo Albornoz esperemos que se recupere de la mejor manera nosotros ya nos tenemos que despedirlo esperamos a ustedes a partir del día lunes pero Marcos primero tiene un mensajito Marcos que me dice por favor léelo 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 lo que dicen ser hincha y lo mismo protagonista los jugadores o jugadoras cuando están contribuyendo siendo mención a lo que pasó también en el hecho femenino cuando están contribuyendo para que esto suceda piden que el verdadero hincha apoye y acompañe pero la verdad así es muy difícil saludo para el equipo y excelente semana manda Andrea le mandamos un saludo a Andrea y ahora sí nosotros nos despedimos lo esperamos a ustedes el día lunes se queja Maxi pero igual Maxi nosotros te queremos igual Maxi y te agradecemos por todo lo que haces igual que a Roberto Jonas lo esperamos a ustedes el día lunes que viene con muchísima más información y sigan en sintonía de FM Editoral ciento tres punto uno hasta luego hasta acá llegamos con una edición más de nuestro deportivo nos encontraremos en otra próxima oportunidad para latir al deporte a fondo el deportivo con Juan Tuat Andrés Vince Marcos Candolfo hasta pronto